El sueño de todo cantante es poder grabar su sencillo y así comenzar a promocionar su música. Una empresa de gaseosas organizó un certamen denominado La Batalla de las Bandas y para la gran final fueron seleccionadas cuatro agrupaciones que grabaron un comercial para conseguir los votos necesarios entre adolescentes. Les contamos más enseguida. Somos Presidente de la Vida. Son la única agrupación que tiene en la final. Son amigos de toda la vida, pues crecieron en el mismo barrio, La Gaza. Cuentan que la gringa se existe y es que su fe hace sencillo para ganar. Quiero, quiero despegar, vivir la vida a mis amigos, para juntos disfrutar. Quiero ser más atrevido, decirte que te voy a amar. Bueno, en realidad todos nos encontramos muy felices. Creo que estamos cumpliendo un sueño de toda la vida. Otra de las bandas finalistas es Doble Clip de Guayaquil. Los amigos y compañeros de colegio quieren demostrar su talento y hacer del arte su forma de vida. Es solo una coincidencia digna de su inmensidad. Ya nos unimos ya como algo más serio para ganar este premio, que más que todo el dinero es la oportunidad de tocar en vivo. Nosotros hemos tocado en el colegio, o sea, nos ha encantado siempre estar en la música. Es algo que en verdad es muy satisfactorio para nosotros. En total, por un cuatro, las bandas que grabaron este fin de semana los promocionarios. El objetivo es que el público decida al ganador. Vamos a tener conciertos en ciudades como Quito, Guayaquil, donde vamos a presentar las bandas. Y un concierto final donde va a ser la premiación, que eso va a ser algo más de relaciones públicas que vamos a hacer para premiar a los chicos. Quien obtiene el primer lugar ganará 10.000 dólares, un taller de música y la grabación de su primer sencillo. Suerte a todos. Viendas vacías, la noticia. Viendas vacías, la noticia.